¿Cómo están gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo mi colección de figuras parte 4 o no, 3 perdón, 3, 3, no había confundido. Bueno, vamos a empezar fuerte con una figura que me encanta mucho, todas las que salen en este video son originales todas y van a ver que la calidad de hoy es 10 de 10. Empezamos con este shirigami, como pueden ver, este shirigami que se mira hermoso, la base no se las traigo que es muy grande y no se logra capturar muy bien en la cámara, se mira increíble los detalles. Creo que por aquí tiene una Death Note, miren, no se si se logra enfocar una Death Note, el shirigami. Esta me costó alrededor de 60 dólares, está algo cariño, pero vale la pena, siento yo, original. Miren que calidad. Y para los que se preguntan cómo es la base, pues la base es este círculo, aquí, y pues lo deberían de colocar aquí. Y quedaría montado en el aire, pero como pueden ver aquí no se logra capturar el rostro, entonces se supone que quedaría así en el aire. Realmente se mira muy bien, quiero ver si lo logro colocar, porque el problema es que como la figura es muy pesada, como lo que pasa con el manjibu que enseñé en aquel video. Ahí está, como pueden ver, si la muevo aquí se caerá, intentar enseñársela, si se cae, pero bueno, por lo menos ya vieron cómo es la figura en su base. No le pudieron ver el rostro, pero ahí estaría. Bueno, vamos a pasar con figuras chiquitas, vamos a calmar un poco el nivel porque empezamos fuerte. Empezamos con este Goku Super Saiyajin 3, miren qué espectacular, me encanta el pelo, el detalle increíble, 10 de 10, pues se mira espectacular. Y me encanta, se mira increíble, pues su base, no, esta no es su base, es que como las bases se parecen, pues me confundo, esta es la base de Goku, quiero ver si se la logro poner, ahí está. Y así quedaría la fase Super Saiyajin de Goku, la pueden poner así, queda genial, me encantó, esta me costó alrededor de 10 dólares, está bien su precio, pero bueno, pasamos con la siguiente figura, que es un Gotenks, aquí está, aquí está, el Gotenks Level 3, figura original, me costó alrededor de 5 dólares, realmente me encanta cómo está en Super Saiyajin 3, y pues bueno, esta, le voy a poner su base para que la miren, en su pequeña base, y pues bueno, se mira espectacular, pero no entiendo por qué entra, es que topa en el pelo, y pues, eso hace que no entre, o, tal vez me confundí, no, voy a, creo que me confundí de base, no sé, pero bueno, es que tengo muchas figuras, entonces ahí está, así quedaría en la base, después de un pequeño fail, se mira espectacular, me encanta, las figuras, realmente, se mira calidad, 10 de 10, bien por su precio, y por su valor, entonces bueno, eh, cambiamos de figura, y esta vez pasamos con el estafador de Dragon Ball, mi querido, Mr. Satan, el que siempre se lleva el show, esta figura, para mí es cómica, este personaje, ha estafado a medio mundo, en todo Dragon Ball, y siempre, siempre, siguen cayendo, pues bueno, el supuesto vencedor, de Manjibu, está así para solito, bueno, esta me costó alrededor de 3 dólares, no es tan cara, realmente espectacular, me encanta como se mira, eh, la vamos a colocar en su base, para que, ustedes, vean, aquí está, se mira increíble, realmente, 10 de 10, el precio está bien, una figura cómica, y un personaje cómico, para la serie de Dragon Ball, eh, y va, ese es Dragon Ball Fighter, ya la costumbre, de tanto estar subiendo, Dragon Ball Fighter, las siguientes dos cosas, son increíbles, son totalmente increíbles, y, les voy a presentar, a mi figura favorita, están listos, en 3, 2, 1, como no, este, Goku Ultra Instinto, ahorita le colocamos la base, para que miren, Goku Ultra Instinto, miren, como se mira, de genial, lo sostengo, o sea, que detalle, esta figura, me salió cara, la compré, en la Expo Comic Con, 2018, en Guatemala, en un valor, de, 70 dólares, si compañeros, 70 dólares, pero es que, díganme, si este detalle, miren, el detalle, de la ropa rota, el Goku Ultra Instinto, wow, es que, se mira espectacular, si o no, ese detalle, díganme, díganme, que no, que, el que no le gusta, esta figura, no, no se que busca, el detalle, de, como está formado, todo, la cara, la expresión, el daño, en la ropa, perfecto, vale, totalmente la pena, vamos a ver, en su base, porque, aquí, lamentablemente, no se nota, mucho en la cámara, pero, miren, como se mira, es que, espectacular, 10 de 10, se mira, especialmente, increíble, y pues, bueno, también, la pueden poner, así, a ver, la vamos a agarrar, de aquí, miren, increíble, espectacular, me encanta, como se mira, pues, esto, pues, bueno, le doy, 10 de 10, mi figura favorita, totalmente, me quedo con esta, y, pasamos, a lo siguiente, yo no sé, si, están listos, espero, que estén listos, conmigo, en, en, dos, uno, y, sí, el guante de Thanos, es, una de mis cosas preferidas, este, me costó, alrededor, es original, comprado, no, esta no, compré en una expo, pero lo pedí, en una tienda de anime, japonesa, eh, me salió en unos, eh, qué, no sé cuánto, pero en dólares, era, eh, 40, 50 dólares, un guante, totalmente, se pueden mover los dedos, todo, impresionante, pero eso no es todo, eh, solo voy a apagar las luces, de, todo, y, les voy a enseñar, lo otro, que se mira espectacular, y, ahorita, pues, vengo, apago, aquí, eh, la luz, y, ahorita, miren, que el guante, brilla, el guante, brilla, las gemas del infinito, brían, que yo chasqueo ahorita, y pum, te desapareces, así de poderoso, es este guante, miren, qué calidad de guante, merece totalmente, la pena, pero, bueno, yo, me despido de este video, me despido con el guante de Thanos, con el poderosísimo guante de Thanos, 10 de 10, totalmente, me despido, este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado Tecno Gamers, los dejo con el guante de Thanos, me encantó hacer este video, voy a seguir subiendo, porque tengo más para subir de mi colección, hoy, fue un video fuerte, con figuras fuertes, y pues bueno, les dejo aquí, para que miren el guante de Thanos, y, nos vemos, hasta la próxima, Tecno Gamers. y,